Bueno, tampoco funcionó. ¡Pau! ¿Por qué no subiste? ¡Porque no puedo, Pau! Tengo trozos de base en mi neumático y no puedo quitarlos yo solo. Nunca he hecho nada de esto antes y... y... no puedo hacer todo yo solo. Tienes razón, Pau. Debí ayudarte. Y no lo hice. Dejé que jugaras al escondite tú solo y te puse a buscar rocas. Y no te escuché cuando me pediste ayuda. Lo siento mucho. Está bien. Hagámoslo juntos. ¡Ah! Yo te voy a ayudar. Listo. ¿Cómo se siente? ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡El río desaparece! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Ya vamos, Pau! ¿Esa es una cascada? ¡Seguro que sí! Flash, ojalá tengas un plan que funcione. ¿Un nuevo plan? ¡Pero no sé qué hacer! No debí decir que podía liderar un rescate. Nunca lo he hecho antes. Un líder debería tener siempre un buen plan, pero no puedo ni pensar en uno. Yo sé que ser líder es nuevo para ti, Flash, pero estoy segura de que puedes idear un gran plan. ¿Y qué tal si no funciona? Tienes todo un equipo para apoyarte. Estaremos contigo en cada momento. Bueno, podría extender mi escalera sobre el agua.